Te fuiste y respeto tu decisión, acepto la culpa, te pido una disculpa por esta situación. Amor, perdóname, sé que te fallé, te estuve de frente y me callé, tú en la casa y yo la callé. El corazón perdona todo lo que ha pasado, el amor que siento te juro que no ha cambiado. Yo necesitaba y ella me llamó privado, ahora en este cuento el malvado. Ella me llamó y le llegué, alma a su cuerpo me pegué, yo pienso y la besé. Te juro que no sé cómo pasó, pero no me despegué. Me debió haber sido que estaba falta de calor, si en vez de reprocharme me hubieras dado amor. Con tan solo tratarme mejor, te hubiera dado mucho más valor. Amor, perdóname, sé que te fallé, te estuve de frente y me callé, tú en la casa y yo la callé. Amor, perdóname, sé que te fallé, te estuve de frente y me callé, tú en la casa y yo la callé. Acepto que no me quieras perdonar, ahora solo queda extrañar. Sé que no me quieres ver ya y que no te llame jamás. Sigo en mi camino sin mirar atrás, por volver contigo seguro sería capaz. De llevarte conmigo por el mundo, dame un segundo que quiero darte más. Te fuiste y respeto tu decisión, acepto la culpa, te pido una disculpa por esta situación. Amor, perdóname, sé que te fallé, te estuve de frente y me callé, tú en la casa y yo la callé. Amor, perdóname, sé que te fallé, te estuve de frente y me callé, tú en la casa y yo la callé. Amor, perdóname, sé que lo hice mal, pero si no me perdonas como hubiera sido mi rumbo. Sencillo, el más violeto, DC la corriente directa. No Stop Music, Virena Music, Flow Factory, New Yorkino. Los Metálicos, Jayce, Nicolás, La Potencia, Los Metálicos. Soy Bí creatively Alex y Salín CNN qui en la casa. Los Metálicos, climate change times y no me olvidan muchas conversaciones. Los Metálicos, Sagía Alexi la Avventa.